¿Cómo es eso? Perro rascando desde la espalda Perro rascando desde la espalda Yo lo rasco y él rasca Está pegándole la oreja Perro rascando desde la espalda ¿Cómo es eso? Vamos a hacer una rascando la espalda y se rascando Soltarle pie Otra vuelta Le rasca la espalda y él se hace solo Según el rascante soltarle su vuelta para que vea que